Saludamos a doña María García, a ella Sadosita también en esta inauguración en la que han estado presentes por supuesto los políticos y también las autoridades y también el párroco de la iglesia bendiciéndonos también, que creo que también, también te ha bendecido y que ha sido una entrada muy bonita en la cual hemos visto todo este espacio abierto. Bueno, ¿cómo lo has visto? Porque son 17 años ya del Bazar de Cáritas, son muchos. ¿Cómo lo has visto? Pues mira Elena, la verdad es que siempre es un placer venir al Bazar de Cáritas y sobre todo por la finalidad que tiene, ¿no? Cómo se vuelcan todos los voluntarios y cómo se vuelca Barbilla entera para este Bazar de Cáritas que sabemos que tiene la finalidad de ayudar a los más necesitados y sobre todo en estas fechas tan entrañables como todos sabemos que son las fiestas de Navidad. Este año, pues como todos los años, está precioso. Como sabemos, en 2020 no pudo haber bazar, se recuperó el año pasado, en 2021 y este 2022 ya sin ningún tipo de restricciones para poder disfrutar del Bazar en todo su esplendor. Yo animo a todas las personas de Marbella y de fuera de Marbella a que vengan desde hoy hasta el domingo, hasta las 10 de la noche del domingo al Bazar para hacer esos pequeños regalos de Navidad que van a poder aquí encontrar muchísimos artículos y que con eso van a contribuir tanto a hacerle un regalo a su familiar como para contribuir también con Cáritas y con la gran labor que se hace. También agradecerle, por supuesto, a Cáritas, a todos los voluntarios y a la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, por supuesto. ¿Qué destacaría de este bazar? ¿Has visto algo que te haya llamado la atención más que otra? ¿Alguna cosa que destacaría? Pues sinceramente, la vueltecita primera que nos hemos dado, pues con muchas ganas de venir despacito y visitando todos los puestos. También decirte que el sábado estaré aquí como voluntaria en el Zoco. Me hace mucha ilusión, es mi primera vez. Y bueno, espero que no sea la última y que todos los años pueda repetir. En otro año el tiempo no me lo ha permitido, mis obligaciones, pero este año sí. Así que estaré atendiendo a todas las personas que vengan en el bazar desde el Zoco el sábado. Creo que son unas fiestas también de Navidad. Para algunos son tristes, pero para otros son muy alegres. A mí me gusta mucho especialmente. Y por eso, María, también me gustaría que dieras un mensaje de ese que te sale a ti del corazón, del alma, para todo el mundo en general. Bueno, pues decirle que debido a los años que hemos pasado con dificultades, tenemos que saber aprovechar y vivir los momentos que nos brinda la vida de felicidad. Que seguro que en cada uno de nosotros hay ese momentito, ese espacio de felicidad a pesar de las dificultades que podamos encontrar. Y que intentemos llevar la paz y el amor a todas las personas con las que vivamos, que están en nuestro entorno, porque es la mejor forma de celebrar esta fiesta. Así que les deseo a todas las personas de Marbella y de San Pedro, felices fiestas y un próspero año nuevo. Muchas gracias, María. Felices fiestas también para ti. Que tengamos todo prosperidad, que es lo que esperamos. Gracias, María. Muchas gracias. A vosotros.